...los honores y el mejor homenaje de parte de ellos. Disfrutemos parte de la música que nos entrega la banda de música. Te Grenoble la banda de música, que nos hagaria una banda la banda de música veintadina. ¡Suscríbete y activamos! Nada,88 ¡Suscríbete y activamos para que danitez los gráficos! En la wynonna de música en sententos. ¡Gracias! Bien, pues ahí escuchamos a la banda de músicos del Ejército de Perú quienes van a marcar pues el paso marcial y aquí nos vemos en pantalla, coronel, a ver si nos pueda ya empezar a contar qué es lo que estamos apreciando en imágenes. Bueno, se acerca el jefe del agrupamiento quien es el señor general de brigada Augusto Javier Villarreal Rosa director de la escuela militar de Chorrillos coronel Francisco Boloñesi con su estado mayor. A continuación vemos el agrupamiento de escoltas del Ejército del Perú con sus uniformes de gala, vistiendo lucidos colores con todas sus banderas de guerra. Como vemos se encuentra la escuela militar de Chorrillos, la escuela técnica del Ejército, Colegio Militar Leóncio Prado, Unidades de la Aviación, Fuerzas Especiales. Vemos también que hay algunos efectivos que tienen pues un camuflaje en el rostro. Ellos, ¿a qué compañía pertenecen los que tienen el camuflaje? Estas unidades son unidades especiales de comando que justamente llevan este camuflaje para cumplir visiones especiales en zonas de sierra y en las zonas de selva. Justamente. Ahora podemos ver también como parte del desplazamiento que viene dándose por parte de los miembros del Ejército de nuestro Perú que en segundos estará apareciendo también en sus pantallas la compañía de la Legión Peruana de la Guardia después de que transite esto que ustedes tienen en imágenes. Ahora sí, tenemos justamente esta Legión Peruana de la Guardia fue creada el 18 de agosto de 1821 por el general Don José de San Martín quien creó la Legión Peruana de la Guardia. Esta gran unidad está conformada por tres unidades históricas del Ejército el Batallón de Infantería Número 1 que estamos viendo el Regimiento de Caballería Glorioso Úsales de Junín Número 1 y la Batería de Artillería Volante. Estos uniformes que ellos visten tienen alguna característica en especial ¿a qué evocan con estos uniformes? Justamente estos uniformes fueron confeccionados al comienzo de nuestra vida republicana y muchos de ellos son modelos que han sido traídos de ejércitos tales como el ejército francés y en otros casos el ejército inglés también. Constan entonces de una indumentaria muy singular la que compartimos con ustedes con el tradicional chaqueta azul y el pantalón blanco que lleva una franja roja en los laterales el arma que ellos llevan también representa la que han utilizado en alguna de los combates singulares de nuestro país. Hemos visto pasar al Batallón de Infantería 1 y en estos momentos estamos viendo pasar al... Perdón... Ahí vemos pues, ¿no? Los... El singular... Al Regimiento de Caballería Glorioso Úseres de Junín A continuación estamos viendo este vistoso uniforme esta escolta que es perteneciente... Este es el Regimiento de Caballería es correcto el que estamos viendo allí con el pantalón azul todo el asunto azul con indicadores rojos, ¿no? Este uniforme que acaba de pasar es de la... Es la que pertenece a la Legión Peruana de la Guardia Así es A ver si nos da una descripción del uniforme A continuación estamos viendo la escolta del Regimiento Lanceros de Torata ¿No? Que su primer nombre fue Regimiento Guías del Perú y en 1846 se transformó en Lanceros de Torata Nombre con el que participó en la Guerra del Pacífico Vemos aquí frente a nosotros la compañía de los Lanceros del Batallón de Cepita Número 2 El uniforme de tropa del Batallón de Cepita 2 la casaca era en green color natural con seis botones dorados en lo que se representa el escudo nacional en alto redieble inscrito con República Peruana El cuello y los galones eran de denim color azul el pantalón también de green natural y calzado de cuero Coronel ¿Todas estas son compañías que ya no utilizan estos uniformes? Estos uniformes pertenecen básicamente a la historia del ejército peruano Justamente son uniformes históricos y la recreación de estos uniformes ha sido el resultado de una minuciosa y larga investigación a cargo de la Comisión Permanente de Historia del Ejército respaldado por el señor Rodolfo Parodi y esta investigación no hubiera sido posible sin el apoyo recibido de instituciones privadas y museos del Perú Bien, es parte entonces del desfile por las fiestas patrias que es 29 de julio del año 2013 venimos transmitiendo a través de la señal de TV Perú ¡Gracias! 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 A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. Primero, hará su paso a la compañía Camila Alba. A continuación, hará su paso a la compañía Camila Alba. Habrá que recordar que en esta escuela militar ha sido formado también el presidente de la República. No ha formado parte o ha pasado por estas aulas, con estas agrupaciones, con toda la vísica del ejército... ...que ahora le ha permitido a él llegar a ser presidente del país. Justamente, en sus años de cadete también, ha conformado estos batallones... ...cuando ha desfilado en más de una oportunidad por esta avenida... ...y conoce también la vida y el quehacer de cada cadete... ...y la vida de la escuela militar en su esencia. Ahora, ¿podemos hablar, coronel de Lema, pues de la escuela militar de Chorrillos... ...a la que se hace alusión incluso en los acordes de la música? Así es, al paso firme de las columnas se estremece la tierra bajo el peso de las mochilas y de las armas. La juventud austera que despliega su cansancio levantando la bandera... ...con robusto puño para abrirla en arco iris rojo y blanco... ...o haciendo estallar el volcán de sus almas en verbo incandescente que llena de fulgores la noche. Bueno, es parte de los acordes de este lema de la escuela militar de Chorrillos... ...en donde pues se consigna que es uno de los grandes o altos centros de estudios militares actualmente... ...y no, la escuela superior de guerra, que ocupa pues también el otro lugar de la escuela de clases, coronel. La escuela militar de Chorrillos, coronel Francisco Boloñesi, orienta la formación de sus oficiales... ...hacia las exigencias de calidad y excelencia profesional... ...que pone de manifiesto una selección, evaluación y adaptación permanente del cadete... ...incursionando así en los conceptos actuales que incluyen la reingeniería y el proceso de globalización. La escuela militar de Chorrillos prepara en forma integral a hombres, mujeres... ...capacitándolo para responder al avance incesante de la tecnología... ...y formando líderes por excelencia, aptos para la defensa nacional, el trabajo, la paz y el desarrollo del país. Ahora, coronel, hay una explicación muy específica en relación al emblema y a la descripción... ...que tiene pues la metálica, los colores de la escuela militar de Chorrillos. ¿Cuál es la gráfica, la descripción? Cuando apreciamos el emblema de nuestra escuela militar de Chorrillos, coronel Francisco Boloñesi... ...podemos apreciar que no tiene sombras. La luz de la paz que simboliza la rama de la palma y la luz de la victoria en la guerra. La cinta, representada por la rama de Laurel, se integra con el oro de la luz del sol radiante. Y es la cinta engalanada con los colores de nuestra bandera, la que juntando ambas ramas... ...amalgama los valores éticos que los diferentes organismos de la escuela militar de Chorrillos... ...conjugan para lograr una institución en la que se une el saber, el honor, el sacrificio... ...y así están fusionadas la formación y el conocimiento, la verdad y la justicia. La serenidad y el egoísmo, la moral y la virtud que lo ostenta orgulloso el cadete militar. Muy bien, pues ahí vemos parte de las características que son graficadas en el emblema... ...de lo que pues ostenta el orgulloso cadete militar. Decía el coronel, están funcionados ahí la formación, el conocimiento... ...la verdad, la justicia, la serenidad y el egoísmo. Escuchemos, incluso los acordes de lo que cantan, pues los cadetes de la escuela militar de Chorrillos. Resplandece la enseña gloriosa de la escuela a su paso triunfal... ...porque en ella el futuro reposa del ejército, estirpe inmortal. Hermosos versos de nuestro himno de la escuela militar de Chorrillos, coronel Francisco de Uribeza. ¡Gracias! 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 ...ésgen��, nuestro ab s shortly scripture. ¡Venos versos del apparente de los amantes dios del ejército... ...de Rodríguez de Panamá, Dolores... ...y también nosianos imparamente enya con la presidez de la presidencia de los feudalimientos los escuelos tus libros... ...el Señor de Guatemala... Grito, Marquera, وبiji. ...venida a tu francesa... de esta manera de que se la volvió a su país de la escuela ¡Ey! En el Instituto de Educación sobre el Instituto de Educación sobre el Instituto de Educación del Centro de Educación de Educación y Educación que gira 40 años de creación el objetivo es formar y formar a todos los mundiales al ejército en las redes unidades e institucional así como investigar actualizar y producir contraria de acuerdo a los detenimientos del ejército acorde con la ley 29.391 ley de los institutos estudiantes de educación exterior desde el año 2011 es el nombre del Instituto de Educación Superior Tecnológica del Centro de Educación Targuito Segundo Fernando Dolores de la SOA la visión del Instituto de Educación Superior Tecnológico de la reforma de los oficiales el Instituto de Educación Chorrillos ha estado Chorrillos ha estado entonando el himno el presidente de la república también ha estado entonando las gotas el himno de la escuela militar de Chorrillos bien Julio lo que vemos pues ahí es parte de las tres compañías del Instituto de Educación Superior Tecnológico y este de la Escuela Técnica del Ejército coronel por favor si nos da detalles de lo que estamos viendo en imágenes bueno como vemos está en estos momentos frente a la tribuna el Instituto Superior de Educación Superior Tecnológico y este la Escuela la Escuela Técnica del Ejército fue creada por decreto supremo número 044 del 13 de mayo de 1974 y lleva el nombre del Sargento segundo Fernando Dolores Tenazó quien en heroica acción un 26 de marzo de 1933 en combate de Uepi entregó su vida en conflicto entonces con Colombia ¿Cuántos años de creación tiene este Instituto de Educación Superior? Tiene 40 años desde su creación su objetivo es el de formar y perfeccionar suboficiales del Ejército del Perú en las especialidades de interés institucional así como investigar actualizar y producir doctrina de acuerdo a los requerimientos del Ejército Ahora tenemos entendido que la misión de este Instituto Superior es también de alguna manera brindarle capacitación formar oficiales debidamente instruidos en distintas especialidades que requiere la institución ¿Cuál es o qué utiliza esta institución para darle mayor formación a sus efectivos? Justamente con el avance de la tecnología y de última generación la actualidad innovadora para optimizar el mantenimiento y funcionamiento del material y los equipos de uso en el Ejército siendo nuestra visión la de ser un Instituto de Educación Superior Tecnológica con alto nivel competitivo en la formación y capacitación del personal de los oficiales del Ejército del Perú sustentado en valores y excelencia profesional Muy bien vemos ahí al Presidente de la República moviendo al igual que la primera denominación a estos efectivos que contienen en este Instituto Técnico especializado del Ejército Perú ¿Qué es lo que llevan en manos el Coronel y los efectivos? Los efectivos en este momento como ustedes están viendo portan su fusil y es parte del soldado del alumno en sí porque toda su existencia toda su permanencia en la escuela tienen que tener su fusil y es lo que tienen que defender siempre y va a ser su vida por el resto de sus días Bien es parte entonces de lo que estamos disfrutando a través de la señal de TV Perú transmitiendo para todo el país desde la avenida Brasil con un amplio despiegue periodístico para que hechos tan importantes como el que hoy acontece pueda llegar a sus hogares en alta definición cuando vemos que está haciendo su paso por el Estrado Mayor el colegio la compañía del Colegio Militar Leóncio Prado tenemos entonces en primera fila al gallardete principal con el símbolo de este colegio Julio esta es una mención importante porque tú has pertenecido a esta institución he tenido un año el tercer año en el Colegio Militar Leóncio Prado quienes están cantando también el himno propio del Colegio Militar Escuchemos que está en el Colegio Militar es donde el partido ha causado por la segunda patraca a la nueva dos hijos que han tenido el tercer año en la situación de los expertos En el mundo río, la voz de la dictadura de Ormenos, en Cotrado, la voz de Ciclero, Armando, y Ciclero, el presidente de Cotero, a Bacucilano, por el merezo de proponer la defensa. La voz de la voz de la gente, 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 y la responsabilidad de la voz de la gente, la voz de Ciclero, en Ciclero, en Ciclero. ¡Gracias! Recordemos que tercer año, cuarto y quinto año de educación secundaria Son los grados que se imparten en el Colegio Militar Leóncio Prado Así es, muy bien Podemos incluso preguntarle ya al Coronel Qué prestigiosos lectores, periodistas de renombre, funcionarios Han pasado pues por las aulas de este instituto educativo, de este colegio ¿Podemos darnos alguna precisión, Coronel? Bueno, entre ellos tenemos funcionarios tales como el señor Mario Alegría Campos Primer Alcalde de La Perla Jorge Torres Vallejos, exalcalde de Trujillo Urbuneo, Ministro de Economía Augusto Miyashiro, alcalde de Chorrillos Juan Sotomayor, alcalde de Callao Y muchos otros más peruanos de renombre Pero también es cuna de escritores y periodistas de renombre, Coronel También entre los escritores más renombrados nuestro premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa También otros escritores tales como Manuel Escorza Terry, Carlos Malpica Santisteban César Gildebrandt también ha estado Guido Lopar, periodista, ha estado también pasando por el Colegio Militar Leóncio Prado Así es También hay deportistas calificados Así es, entre los deportistas más resaltantes Luis Arbulú, Alberto Toto Terry y Roberto Abultas Coronel, ¿qué es lo que vemos ahora haciendo su paso marcial por la tribuna o el estrado oficial? Se encuentra la compañía de tropa del ejército de la 18ª Brigada Blindada Inician su paso marcial frente a esta tribuna Al pie de la 18ª Brigada Blindada del Ejército del Perú Guerreros blindados altamente especializados y con una mística Que les permite sobreponerse a los mayores desafíos de la guerra moderna Tienen una preparación física y mental acorde con las exigencias de las operaciones rápidas y profundas En el terreno enemigo Con una potencia abrumadora para decidir el combate Guerreros blindados, arma y fierro por el Perú Ellos están haciendo entonces su desplazamiento en estos instantes Por la tribuna oficial Elevando el paso de margen Llevando, cargando su fusil en manos Y gritando con toda su fuerza el himno que los caracteriza en el ejército del Perú Es de la gran parada y desfile cívico-militar por el 72º aniversario de nuestra patria Bien, ahora podemos dar precisión Julio que hace su ingreso a la compañía de formación de la aviación del ejército del Perú Coronel Prudamente el paso del personal de la gloriosa Primera Brigada de Aviación del Ejército Frente a la tribuna oficial Es personal, especialista aeronáutico Que en sus misiones transportan ilusiones, esperanzas y llevan soluciones a nuestros hermanos Que se encuentran en las zonas inhóspitas de nuestra serranía En la agreste selva y en la desértica costa de nuestra patria Ellos son dignos herederos del capitán Julio Ponce Antunes de Mayolo Del mayor Luis García Rojas Del coronel Javier Cruz del Águila Héroes de nuestra gloriosa aviación del ejército Y cumplidores de nuestro lema Por la gloria del Perú Cabe destacar que ellos participan en las operaciones aéreas en la región del Braia El personal que desfila de la aviación del ejército se encuentra uniformado con un overall de vuelo digitalizado verde El cual se emplea en las operaciones del Braem Quienes se encuentran equipados además con su armamento de dotación, el fusil AKM El mismo que están portando Y además en su doina llevan el emblema de esta gloriosa gran unidad El cual está representado por el sol Que simboliza el sol propio de soberanos, reyes e incas Y el águila que simboliza el poder de la bizarría, de espíritu La agudeza física y mental La rapidez y la pericia Así como la generosidad Y la rama de la palma que representa la paz y la luz de la victoria Y la rama de laurel que simboliza la guerra Y finalmente llevan por cierto la bandera roja y blanca Representando a nuestra gestión de reyes Muy bien, ahora coronel se nos puede contar en relación a lo que estamos viendo En imágenes de acompañar el servicio activo no acuartelado ¿Tengo entendido? Así es, se hacen presentes en la pista de desfile Las integrantes del servicio activo no acuartelado femenino del ejército del Perú Esta compañía creada por decreto superemos del 29 de abril de 1996 Su lema trabajo, disciplina y lealtad Su función principal es dar apoyo administrativo A las diferentes direcciones y dependencias del ejército Son estrictamente seleccionadas y evaluadas Para conformar este contingente Son las más genuinas representantes De lo que vale y puede hacer la mujer peruana Al servicio de su patria Ahora, ¿dónde es que ellas son destacadas, coronel? Ellas se encuentran destacadas en los cuarteles generales Principalmente acá en Lima y en los cuarteles generales de las brigadas Y regiones militares, divisiones de ejército actualmente Cabe destacar que después de cumplir el servicio militar Que ellas en estos instantes están llevando a cabo Salen capacitadas para poder incorporarse O ser incluso beneficiarios del programa Beca 18 Y tener mejores oportunidades en su desempeño personal Muy bien, ahora estamos haciendo Podemos apreciar El ingreso al estrado oficial De otra de las compañías que vemos ahí Justamente en imágenes de la compañía De la policía militar Justamente la policía militar Integrada por los batallones 501, 503 y 504 Pertenecientes a la segunda división del ejército Comando de Educación y Doctrina Y cuartel general del ejército Desde su creación la policía militar Ha prestado servicios muy importantes a la institución Tanto en el cumplimiento de su misión De mantener el orden Entre el personal militar Que se encuentra fuera de los establecimientos militares Como al interior de las instalaciones castrenses Muy bien, ahí veíamos pues A la parte de estos valerosos Que efectivos Cumple la labor de la compañía De la policía militar Y lo que usted aún puede apreciar Pues a través de la señal de T.E. Perú Recuerda que le estamos llevando Todos los detalles de la gran parada Y desfile cívico-militar Que se desarrolla como todos los últimos Hoy 29 de julio Pero ahora vamos a ver el ingreso de otra compañía Que ya vemos en imágenes justamente Justo, se aproxima la tribuna oficial Con paso firme y marcial La primera brigada de fuerzas especiales Corazón del ejército Gran unidad que desde sus inicios Siempre estuvo presente En los momentos históricos del país Tanto en el frente interno como externo En el año 1941 Tuvo una destacada participación En la batalla de Sarunilla En el 1965 Participó activamente Contra las guerrillas En la región Mesa Pelada y Pucután Asimismo En las últimas dos décadas Ha participado en operaciones Contraterroristas En las zonas de emergencia Contribuyendo a la pacificación nacional Y en el año 1995 Participó en las operaciones Del CENEPA En el año 1997 En la exitosa operación Chavín de Huantar Por la cual se inmularon Dos valerosos comandos Coronel Juan Bajer Sandoval Y el capitán Raúl Jiménez Chávez En el año 2003 En la zona de Matucana Alta Región Vizcatán El teniente coronel Carlos Castañeda Los oficiales Hugo Larico José Inostroza Edgar García Julio García Dieron su vida por la patria En el enfrentamiento con terroristas Las operaciones en el CENEPA En 1995 Y Marco Jara Son sus importantes Hitos en su historia Bueno Yo quisiera destacar Jennifer Que estos combatientes De nuestras fuerzas especiales Son comandos entrenados Bajo un riguroso Entrenamiento físico Técnico Y táctico En todo tipo de terrenos Para realizar operaciones especiales Tras las líneas enemigas También pueden cumplir Misiones como Combinación de incuebles Rescate de rehenes Guerra urbana Infiltraciones Y destrucción Inclusive de objetivos De sabotaje Son soldados De los cuales Nos sentimos Orgullosos Porque cada participación Que ellos han desarrollado Siempre Han salido gloriosos Y han gratificado A nuestro país En estos momentos El desplazamiento De la banda De música Del ejército Del Perú Toma la pista De la avenida Brasil Para continuar Con su desplazamiento Y luego dar lugar Al siguiente agrupamiento De marcha Al sexto agrupamiento De marcha Que corresponderá A la policía Nacional Del Perú Así es Julio Como bien lo has hecho Precisión Terminamos Ver el paso Marcial De las compañías De las fuerzas Especiales De nuestro valeroso Ejército Peruano Ahora va a ser Lo propio Pues el sexto Agrupamiento De marcha Los que corresponden A las unidades De la policía Nacional Del Perú Vamos a El sexto Solo en el momento A la banda De los músicos De la policía Julio Bien Quisiéramos De inmediato Entonces dar lugar A el video De saludo De la policía Nacional Del Perú Por estas Fiestas Adelante Policía